Jefe, a ver mijo que compramos, venga ciruelas madre, quiero dos bolsitas están muy chiquitas, mi esposa anda buscándolas desesperadamente, jefe, ya acaban de llegar, jefe, desde cuando las vende, ya en la temporada no, apenas son las primeras que están llegando, ay, me invito las primeras, a ver, ay, ay, a ver hermano, gracias, ay, quiero hermano, yo pues no vivía apenas, están pegacando, nosotros somos de Sinaloa y también se da mucho para allá, mucho la ciruela, a ver, están bien, mmm, me gusta, mmm, que ricas, nos rayamos, vamos a llevar, vamos a pasar para el otro lado, no, no podemos pasar para el otro lado, pero quiero otra más, otra bolsita más, en la fila, ahí se van, ahí se van, ahí se van, ahí se van, y cuántos años tiene, vendiendo jefe, más madurita, porque me gusta mi madurita, a mí, cuántos años tiene vendiendo fruta, yo tengo 50 años, vendiendo 60, vendiendo fruta, vendiendo fruta, de eso como mantiene su familia, gracias a Dios, que bueno, oiga, la gloria sea a Dios, verdad, amén, amén, las gracias sean a Dios, me gusta que bonito, 60 años vendiendo, muy bonita, es nomás, que chula la mija, mira, ay, 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 hasta que se me hizo comer ciruelas, esto es un deleite, madre, ay, si, ay, bueno, déjenme pagarle, la puedo poner aquí, fresca, chula, 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 chula nos las acabamos rapidito muchas gracias yo me lo bendiga estamos aquí en Marisquería Altamar aquí en Matamoros recomendada recomendada por quien mija por el gugo casi 5 estrellas yo creo que era de las mejores así que vamos a creerle vamos a ver vamos a probar aquí está el restaurante se llama Mariscos Altamar a ver el menú Diego aquí está el menú aquí está el menú tiene aperitivos paquetes familiares hoteles para niños bienvenidos a Mariscos Altamar ahí está la del teléfono y la dirección tiene filetes aquí están los precios camarones mixtos ah yo quiero pulpo 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 ah tiene pulpo voy a ver ahorita vamos a ver cómo está ahorita vamos a pedir la gente la gente le gusta y lo pide y lo está con la gente es un sustento para dos personas si cual sería un sustento para dos personas que es lo que trae camarón y filete al mojado camarón y filete al panizal dos costadas de ceviche tapas fritas arroz y pan con macer suena bien suena bien suena bien es primera vez y mi esposa también tiene pulpo ¿tiene pulpo? pulpo no tiene pulpo calamar ocio calamar ¿cómo lo tienen? pues ranchero chico claro palatino ¿no lo tienen así como frito? algo así como fritito panizado vamos a ver si tenemos para aros aros en panizalitos ok pregunte si tiene me trae no pues vamos a mija vamos a a probar aquí en el restaurante nos trajeron un consome es típico aquí dan consome y estos chips y un panecito y un panecito eso nunca lo había visto un panecito en los mariscos no pero bueno pues vamos a probarla vamos a probarla dale gracias a Dios vamos a probar vamos a sí de este de este mándeme de tomar usted tiene que ser sin alcohol no no tiene nada sin alcohol sí por favor sí gracias ¿qué estás agarrando? ¿qué estás comiendo yo? mira nos trajeron esto mija estos nachos chips doraditos chips y nos trajeron un caldito pienso de consome un consome de marisco marisco yo pienso de camarón puede ser no sé no sé de qué está bueno tiene buen sabor un buen sabor no te dio mucho no no lo hice muy convencido más o menos no te voy a decir aquí le vamos a decir si está de 5 estrellas no le voy a decir no entiendes el más o menos pero yo te voy a decir déjame probar una vez si sirve no 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 es mi gusto no no te lo doy te regaló mi consome miren sería sería habanero también de habanero también de habanero y esas son de la casa hay mayonesa quecha yo creo mayonesa quecha y esta otra que es se llama la viuda de la viuda de la viuda tiene salsa negra aquí mi amor yo no lloro los calamares están en están en empanizados son camaroncitos calamar empanizado no hay no hay una crema ah pues esto verdad en el costa en el costa no 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 tiene que ponerle como salsita o algo otra cosa a ver pero yo lo voy a probar así más o menos dos o tres vean se mira vamos a ver vamos a probar aquí está la salchita también y los quieres mojar ahí están calientes muy calientes ahí está madre está muy caliente está muy calientísimo a ver con salsita entra como algo tremocito ándale como una un ranch algo no tipo ranch un tipo ranch cómo está está chilosita está chilosita bueno si quita el hambre usted diré ok bueno entonces vamos a volver ok mija pues ya nos mandaron el plato fuerte ya miren pescadito al ajillo al ajillo pescado al ajillo pescado al ajillo pescado al ajillo pescado empanizado unas tostaditas unas tostaditas ceviche y unos camarones y este que es este es camarones es camarón empanizado ahí está mi plato mi hijo porque te escribo a ponerlo a este lado porque agárrate mejor lo que quieras ok así ahí está mírame y esto también puedes agarrar de aquí que más quieres esto lo hubiera hecho al muchacho que lo retirara porque no te lo vas a comer tú ponlo acá a este lado no te voy a acomodar acá ¿te lo vas a tomar o qué? no 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 voy a poner acá bueno pues vamos a degustar si vamos a comer ok miren más bonito uh proba el pescado el pescado es alajillo está bueno la camarón también está alajillo sabe está rico está rico también ese me gustó está bueno ese es alajillo miren las tostaditas las tostaditas es que es diferente vea a lo que nosotros hacemos todo es muy diferente es muy diferente a la manera como en Sinaloa lo preparamos los mariscos vamos a echarle tantita tantita muy buena a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver está bueno está bueno si se ve como que está cortidita nomás con puro limón ¿no? ajá qué tipo de pescado será está como lechocito ¿qué es lo que echa? como que tiene como mayoneta está bueno ok bueno vamos a comer vamos ok ¿qué vas a probar hijo? este no sé no estoy seguro si es a no preguntamos dame o parece que es no sé si puede ser una lista una no sé la verdad no tengo idea pero está buena brucha navaja tiene espinas ese no tiene espinas sí tiene orego no tiene escamas no tiene escamas es del cuerito puede ser el que tiene ribotito ¿cómo se llama? es bagre es bagre a ver a ver probarlo hay un sabor sabes yo aquí tengo uno miren tengo uno ok voy a probarlo tú dime no no es bagre no es bagre no está bueno el bagre tiene un sabor muy fuerte oh tiene un sabor y este no y este no pero está rico yo lo voy a apretar muchacho y que más probaste es el pescado al ajillo va como te hizo está muy bueno ese ese está muy bueno el pescado este al ajillo está muy bueno es así como a vapor con ajo y mantequilla aquí está vamos a probarlo ese está bueno tiene un sabor me gustó es el sabor que tiene está muy bueno el pescado al ajillo al ajillo no sé no sé qué tipo de pescado es porque no es tilapia tilapia no es no no fíjate que con arroz está bien rico con arroz mi linda sí le echaste limón no no le echas limón tiene un toquecito de limón como al ajillo le voy a preguntar al señor vas a ver de duda de qué pescado es este disculpe si querías una pregunta qué tipo de pescado es este es trucha trucha dije que no era bagre sí y pensé decirte trucha pero como no se te vino a la mente no sé sí se me vino pero no tenía una duda no sabía cuál la base es de trucha todo todo es de trucha si ya cuando se pida de otro pescado está muy rico está muy bueno está muy bueno muchas gracias muchas gracias este es trucha entonces está bueno está rico es lo mismo todo es rico pero en diferentes en diferentes pues en panizadas en panizadas en diferentes este está bueno en diferentes preparaciones ok pues seguimos en la probada ok mijo a ver hijo ay mijo me estás dejando que me termine yo todo ya estoy llena mijo no comas más si ya está lleno ay es que se baja rápido bueno ahorita estoy hoy con el pescado empanizado pescado empanizado muy bueno muy bueno con el aderezo que te hice que pasa que el pescado es muy light muy 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 ligero muy ligero suave una caminadita va bien se te baja está muy bien algunas cosas están bien las papitas se van a quedar se van a quedar el ceviche también pero el pescado el pescado sí está bueno el pescado está rico tiene buen sabor no está fuerte el aroma ni el sabor del pescado tiene buen sabor y es bueno salir a probar otros otros sazones otros sabores otras otras comidas verdad mi amor así es nos dimos el gustito de salir de de donde vivimos y mira aquí estamos disfrutando vamos a dar un saludo a a mi amigo Victor que le encanta a ti le encantan los restaurantes de Matamoros un saludo a Victor cuando viene para acá luego luego vamos a comer aquí un saludo para hermano Victor hasta Uruguapa Michoacán hasta Uruguapa gracias anda le despiden mi amor ay pues quedé bien lleno ahorita lo que tengo es ganar irme a dormir y fuera no tenemos que ir al médico todavía tengo que hacer vueltas pero sí aquí estamos en Matamoros Tamaulipas experimentando un nuevo restaurante ya es el tercero uno que vamos cada cuando venemos ya es el tercero de mariscos que probamos y pues es bueno probar de diferentes y dejar la conclusión cuál cual de todos te gusta más no pues así nos despedimos un saludo a todos a los que nos ven y les agradecemos los likes y los comentarios sigue comentando sigue dando like que mi esposa le gusta comentar y contestarlo yo les contesto todos y mi esposa les va a contestar todos muchas gracias y un abrazo gracias gracias